Que rollo compas, hoy les traigo un tutorial de como pintar su trombón, bueno como pintar el pabellón del trombón con tinta de lapicero Esta ocasión lo vamos a pintar de color rojo, vamos a ver que tal nos queda Los invito a que se suscriban al canal Puro Sinaloa Musicos Chacalosos Saludos Saludos Primero van a lavar bien, bien 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 el pabellón con agua y alcohol para que se le quite la mugre, el polvo Yo ya lo lave, para que así no se le caiga tan rápido la pintura del lapicero Voy a cortar el lapicero, le van a quitar la, a esta Voy a cortar el lapicero, le van a quitar la, a esta Y le van a soplar para que salga la tinta Ya que esta así, le van a frotar, a frotar hasta que se pinte Ya que esta así, le van a quitar la tinta traten de hacerlo lo más rápido que puedan para que para que no se pegue y así no quede feo y así no quede 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 y así 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 se lo recomiendo que lo hagan y así y así y así y así y así